Verga, ver el pie Real hasta la muerte, Osiris Que verga Ya son las 3 de la mañana y no me duermo No me pareces enfocarme en este infierno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño, no puedo creerlo Mi equipo pide más de ti, de tus secretos Confías con mi instinto, animal que va sin freno Veo las horas que se van y solo siento Que voy a estrellar si es que yo no te tengo Ya siempre me voy a juego Mis ansias, mis deseos Ya pierdeme el respeto, ven a mí Débete mi cuerpo Con toda vez por dentro Con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir Te matale el sueño, ¿por qué no vienes aquí? Te matale el sueño, dame lo que quiero de ti Te matale el sueño, ¿por qué no me dejas dormir? Te matale el sueño, ¿por qué no vienes aquí? Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos Es por mi instinto, animal que va sin freno Veo las horas que se van y solo siento Que voy a estrellar si es que yo no te tengo Te matale el sueño, ¿por qué no vienes aquí? Ya pierdeme el respeto, ven a mí Te matale el sueño, mi cuerpo Contrólame por dentro Con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir Te matale el sueño, ¿por qué no vienes aquí? Te matale el sueño, dame lo que quiero de ti Te matale el sueño, ¿por qué no me dejas dormir? Te matale el sueño, ¿por qué no me dejas dormir? Te matale el sueño, ¿por qué no vienes aquí? Ya pierdeme el respeto, ven a mí Te matale el sueño, ¿por qué no vienes aquí? Con toda la locura que hay en ti Te matale el sueño, ¿por qué no vienes aquí? Te matale el sueño, dame lo que quiero de ti Te matale el sueño, ¿por qué no vienes aquí? Te matale el sueño, que no me dejas dormir Te matale el sueño, que no vienes aquí Aigo del perro normal son las 4 con 20 Perro de cadena gruesa, tengo marcado a la esquina soy un pitbull de pelea, mandíbula asesina, soy el chef, el mejor en la cocina, a la verga con su bife, gusta la asesina otro bogazo, morro, placoso, hoy te va el mergazo, tu no eres bandillero es falso, tu placazo tu estilo es tan ataso, putito pendejazo, soy el pinche jefazo, yo nunca me atraso, mi propia línea atraso, pa mi este es un payaso, con este verso matare dos pájaros de un plopazo un abrazo, ni mas sentido, besame, y si es que todo te cala mi culito, besame, pasale, siéntate, y relajate, y cuando acabe esta canción entonces matate, como dicen en Colombia, hágale, y si es que vas para el cielo, adiós, saludame, muerto el perrito, se acabo la rabia, hablan del culo pa afuera y tiran mucha labia, a mi me dicen Alemania, conocen el alias, pregúntale a tus bitches por mi, me conocen varias lo fijas hay hay bueno Todo por fin, mi abuelo, en mi baño, en el que estaba ya mi chinacate, en el que no, yo voy ya.